Como sucede en las variantes normales, el RS Q3 Sportback se caracteriza por una zaga de estilo coupe y carácter más deportivo. Esta silueta supone una reducción notable de la altura y del espacio para las plazas traseras. A cambio, en el Sportback no perdemos capacidad de maletero, que se mantiene en unos considerables 530 litros, con volumen para el equipaje de cuatro miembros. El Audi RS Q3 fue el primer todocamino de la firma en adquirir las siglas de la máxima deportividad y como tal debe mantener el tipo. Para ello lo llenan con ángulos más marcados y detalles que lo distinguen como el más potente. Eso sí, sin pasarse, nos encontramos con una parrilla más grande y para golpes de diseño específico, con tomas de aire de tamaño considerable y función de refrigeración. En su vista lateral nos encontramos con unos pasos de rueda ensanchados y una altura respecto al suelo 10 milímetros menor, lo que concede más sensibilidad y una imagen deportiva. Las dos salidas de escape ovaladas, presentes en el difusor específico de mayor volumen, sorprenden con una melodía que parecía abandonada a su suerte. El habitáculo destaca, como siempre en Audi, por los elementos integrados del salpicadero. Hablamos del sistema MMA Touch con pantalla central de 10,1 pulgadas e infoentretenimiento configurable. Para muchos puede ser una configuración anticuada frente a los rivales que apuestan por una estructura flotante y minimalista. Realmente, es lo que hace a los coches de los cuatro aros que sean totalmente diferentes. Pero de normal no tiene nada este Audi RS Q3 Sportback, empezando por el bloque de 2,5 litros de cilindrada y 5 cilindros que todavía conservan su frontal. Ha sufrido algunos cambios respecto al anterior motor, con la culata y el propio bloque en aluminio para reducir en 18 kilos su dato en báscula. Eso sí, el peso final del RS Q3 es de casi 1.800 kilos y eso evidentemente se nota. Los datos de este bloque se resumen en 400 caballos entre las 5.850 revoluciones y las 7.000, junto a un par máximo de 480 Nm desde las 1.950 a las 5.850. La aceleración sigue siendo el as en la manga de este 5 cilindros, que consigue firmar de 0 a 100 km por hora en tan solo 4,5 segundos y alcanza los 250 km por hora de velocidad puntal. Eso sí, sacar el potencial de este coche no sería posible sin los modos de conducción RS1 y RS2, a los que se suman los normales Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency e Individual. Solo apretando el botón RS del volante se consigue sacar la fiera que se lleva adentro, tanto a nivel auditivo como dinámico. Es entonces cuando la dureza de la suspensión cambia totalmente, la dirección se vuelve más directa y la respuesta del acelerador es aquello que esperas de un RS. De lo contrario, tienes un perro de presa con el bozal atado para el día a día, lo que también es un punto positivo para convertirlo en un daily totalmente de 10.